¿Qué es la misión comercial de la provincia del Norte Grande? ¿Qué es la misión comercial de la provincia del Norte Grande? ¿Qué es la misión comercial de la provincia del Norte Grande? En nuestro caso hemos ido justo porque era el día de la República Argentina y también nos sirvió para recolectar muchas experiencias y después poder aplicarla a nuestra provincia. Hay una visión de la República Argentina muy favorita, digamos, como una gran exportadora de alimentos, de lo que sea. Realmente ese fue el mensaje de cualquier reunión nos decían lo mismo. O sea, cuando nosotros vamos a Argentina, vemos como un lugar lleno de oportunidades para invertir y para comprar. Pero realmente ¿qué pasa? Después hay que organizarse bien y también tener el volumen necesario para poder cumplir la demanda que ellos te piden. Y en la provincia de Misiones, como les decía, tener este inversor que ya está acá en la provincia, sinceramente se te abren muchas otras puertas. Hay muchísima diferencia en cuanto a las relaciones. Bueno, cambiando de tema, en cuanto a lo parlamentario, ¿cómo se preparan para el inicio de sesiones? Que ya cada vez falta menos tiempo. Bueno, también estamos barajando nuevos proyectos para este año. Después vamos a dar un poquito más de información. Estamos trabajando con distintos grupos de la provincia. También este año vamos a tener nuevamente, me toca presidir la Comisión de Presupuestos. También todo un trabajo con mucha responsabilidad por delante para darle la herramienta al gobernador para el año que viene. Y bueno, siempre abierto a las puertas de cualquier misionero que quiera acercar una idea, una propuesta y trabajarla con todos los diputados de la provincia. ¡Gracias!